Sí, perfecto, tranquilo, Alexander, está todo muy bien y toda la gente aquí en el aeropuerto es súper cariñosa y aquí está conmigo, tranquilo. Nos vemos ahora, me caliento la voz para cantar a todo, a todo corazón. ¡Chao, Pedro! ¡Arivederci! Estamos locos los tres, Randy, Alex y yo, yo también soy un poco loca, pero aquí no me conocen mi locura, creo que solo me conocen y yo soy dulce. No, que me gusta ser dulce, soy así, yo también soy un poco loca. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué? A él le gusta mucho, Randy, mucho, este, radial. Sí, pues, como las cubanas que estén así, exageradas. ¿Exageradas? Claro. Entonces vamos para el noticiero cultural de la tradición cubana y para el making de los chicos que están haciendo el making del concierto. Ok. ¿Cuánta alegría trae Laura, que viene a hacer Laura a cantar para los cubanos con gente de eso? Mucha alegría en mi corazón, ya, sinceramente, realmente no veo la hora, no veo la hora de poder abrir la boca y cantar, porque la motivación principal por la que yo estoy gritando a los cuatro vientos es que quiero estar aquí, y agradezco a Interzona por haberme invitado a su concierto. Es eso, es el hecho que yo he visitado tantos países en el mundo, pero nunca estuve en Cuba. En un lugar, desde que recibí las primerísimas cartas de los fans extranjeros que no eran italianos, vienen desde Cuba. Y yo tenía 18 años la primera vez que abrí una carta cubana, y una chica me escribió que mis letras le cambiaban la vida. Y yo me pregunté cómo era posible que alguien de un lugar tan lejos de Italia me conocía y escuchaba mi música. Yo he nacido en un pueblo, soy una chica del campo, aunque ahora vivo en las ciudades del mundo, pero cuando uno es simple, de la tierra, se queda así. Y me acuerdo muy bien de la sensación que viví, supiendo que estaba una persona aún más, pero una sola pasada, que pensaba en mí para ayudarla, y era cubana. Entonces, desde aquel momento, yo siempre he deseado venir aquí, y la manera mejor con la que yo puedo decir gracias a ella y a las personas que me siguen en esta isla, es cantar. No quería venir de vacaciones, puedo venir todas las veces que quiero, pero la vacación no es la motivación por la cual yo siento el corazón que me explota ahora que estoy aquí. Y quiero cantar, y esta noche lo voy a hacer con los grandes, los más grandes de la isla, gente de zona. Y también vamos a cantar nuestra canción, pero no estoy aquí para cantar solamente cuatro minutos, entonces voy a cantar algo más. ¿Piensas ahora regresar en algún momento? Sí, pienso siempre regresar. Sobre todo porque cuando supe que ellos tenían el concierto hoy, al principio me asusté un poco porque digo, porque mañana tengo que estar en Madrid, y ayer tenía que estar en Roma, entonces arreglar un vuelo tan así caótico, movimentado, está bien, no me preocupas, ¿sabes? Pero no puedo quedarme tanto, canto y regreso ya a Miami porque tengo el vuelo para Madrid, pero quiero regresar. Quizás más adelante con un concierto todo mío, no sé, seguramente de vacaciones, pero repito, el sueño era poder cantar en frente de la gente cubana, y esta noche lo voy a cumplir. Laura, han dicho que la relación con Randy o Alexander es excelente. Sí, lo es, claro. Pues con Randy me siento como 15 veces al día. También porque algunas personas de su familia, el INSU, una de su familia, una chica de su familia, es muy familia, entonces siento mucho el cariño que llega de su familia, Alexander también, está súper como con su voz arruana, que me apista mucho. Los he conocido años atrás durante algo que hemos hecho juntos en la televisión americana en Las Vegas, por los Grammy, algo así. Y nos habíamos prometido, tenemos que hacer algo, porque en Italia los adoran. Y yo le dije en aquel momento, quiero estar en Cuba, me traen, por favor. Después yo escribí esta canción que se llama Nadie ha dicho, que la versión que yo escribí es una balada. Ellos la escucharon y hacían un arreglo, una escritura toda suya, que es increíble como el ritmo tropical, de esta isla, de su arte, se une a mi balada, a mi manera de ser, que es muy italiano. Y parecen novios, ¿no? Son dos estilos que pueden hacer en amor. Si tuviera que definirme en una palabra o en una frase, lo que usted cree que va a suceder hoy, ¿cuál sería? En una palabra me va a explotar el corazón. Gracias. Gracias por el cariño, Carlos. ¿Cómo te lo digo? Sí. Gracias. ¿Puedo pagar un minuto para hacer un abrazo? Sí, sí, claro que sí. Gracias. Ya, venga. ¿Bien? Bien.